Bueno, el día de hoy les voy a estar compartiendo cómo es que yo me hago este peinado estilo libro abierto porque realmente pareciera que es súper fácil pero luego puedes quedar así y bueno, al menos esta forma en la que yo lo hago creo que nos puede ayudar a las personas que como yo tienen el cabello muy lacio, que tienen muy poquito cabello y realmente necesitan un poquito más de volumen para que se vea mejor el peinado y bueno, para comenzar yo traigo el cabello húmedo, literalmente me acabo de salir de bañar solamente me lo medio sequé con la toalla para que no estuviera tan mojado pero bueno, lo primero que hay que hacer es dividirlo en dos yo lo voy a estar haciendo con las manos, me lo voy a separar mitad y mitad para ambos lados algo más o menos así y bueno, si yo no hiciera lo que voy a hacer en unos momentos mi cabello al secarse básicamente quedaría así y pues no se ve nada chido nada como los tiktoks que está súper de moda este peinado y bueno, para darle un poquito de forma y volumen al cabello yo voy a estar utilizando un secador este en particular es el secador de pelo ultraligero de carmín pero bueno, tuvieron la gentileza de enviarnos esta secadora también que realmente me ha gustado muchísimo porque esta en particular tiene la opción de nivelar la temperatura y también puede regular la velocidad o la cantidad de aire que esta saca y a diferencia de la otra que les hice en primeras impresiones, con esta ya tengo un par de semanas y si he sentido muchísimo la diferencia a comparación de la otra que utilizaba que ahorita les voy a poner por ahí algunos videos de comparación en lo que estoy hablando para que no se aburran entonces bueno, si ustedes están buscando alguna secadora o plancha para el cabello estas de carmín se las puedo recomendar ampliamente ok, una vez que ya tenemos el cabello así separado no queremos que nos quede así todo aplastado entonces hay que secarlo con un secador este en particular trae esta cosita pero si tú tienes un secador normal lo puedes hacer normal y pues bueno, básicamente lo que voy a hacer es secarlo hacia la parte de atrás ustedes van a estar viendo en pantalla y con los dedos les voy a intentar ir dando un poquito de forma hacia atrás y un poquito de moldura aquí en la parte de enfrente para que no nos quede todo caído y bueno, recuerden que hay que secarlo obviamente hacia la dirección que queremos este lado hacia este lado y este lado hacia este otro pero bueno, como pueden ver mi cabello ya se ve un poquito más levantadillo a comparación de como estaba hace ratito y bueno, ahora sin pararle forma al cabello voy a utilizar esta cera pero bueno, aquí voy a estar tomando algo del producto de la cera y me la voy a embarrar en las manos y una vez que ya esté experta me la voy a empezar a echar hacia atrás en el cabello y aquí es donde le voy a empezar a dar forma con mis manos porque esta cera lo que hace es moldear el cabello y bueno, algo más o menos así es como debería quedarnos como pueden ver en la parte de enfrente no sé si lo van a alcanzar a notar pero queda como un poquito voluptuoso como si tuviera mucho volumen en la parte de enfrente cuando realmente ustedes vieron que mi cabello estaba todo aplastado pero si perderte este peinado no ocupas ningún corte de cabello en particular nada más con que traigas suficientemente largo el cabello en la parte de arriba de hecho si tú lo tienes más largo que yo te va a quedar muchísimo mejor el peinado pero sí, básicamente así es como queda el look ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!